La verdad que hoy fue un día soñado, la carrera se dio sin mucho sobresalto, pude hacer la diferencia desde el comienzo, tuve una buena largada por suerte y bueno, después pude hacer la diferencia en la parte de los rítmicos que por ahí es la parte más técnica y bueno, uno al ser local tiene también ese plus, ¿no es cierto? Nosotros cuando vamos a correr al Chaco y a Corrientes siempre sufrimos un poquito no conocer las pistas y bueno, hoy también le tocaba eso a los que venían de las otras provincias. Este es un circuito, uno de los más técnicos del NEA, así que por ahí se nota entre los pilotos que lo conocen por primera vez y que no, y bueno, gracias a Dios se dio todo bien, una linda carrera y por suerte sano, sin ningún riesgo es lo más importante. Esto fue una jornada espectacular, esto lo venimos trabajando hace mucho, hay mucha gente que está atrás de esto, no solamente el piloto ganador, hay mucha gente, mucha gente, muchas mamás, muchos papás, estamos con el tema de los chiquitos, eso demanda mucho tiempo, la organización de los grandes también, pero por suerte tenemos un grupo que se está afianzando cada vez más y bueno, este es el resultado de muchas motos de otras provincias. ¿Cómo venís en la tabla? Estoy puntero, estoy puntero, vengo primero en el campeonato, desde la fecha anterior que corrimos en Salada Corriente, que salí primero, pasé a la punta y bueno, ahora pude defenderla con uñas y dientes, como viste. ¿Qué corres exactamente? Yo estoy en la categoría 4 y Pro, participando en todo el campeonato del NEA. Fue muy bien, me parece, ¿no? Sí, la verdad que estoy muy contento, me fue bien en la primera manga, gané y bueno, lastimosamente no pudimos correr la segunda, así que bueno, vamos a ver para la próxima. ¿Qué dirías la revancha, escuchaba hoy por allí? Sí, no, claro, porque es un campeonato muy peleado y esta tercera fecha es la primera que gano, en la anterior salí segundo y en la primera tuve problemas y terminé cuarto, quinto, pero bueno, es un campeonato muy reñido y estoy muy contento con el nivel. ¿Quiénes son tus rivales en la categoría? Todos, todos son rivales porque son todos pilotos muy buenos, cada uno tiene su técnica, cada uno tiene su maña, hay algunos que cuesta pasarle, hay otros que largan bien, entonces se vuelve algo realmente muy lindo para admirar y para correr. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah It's been a long time, been a long time, been a long, lonely, 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 lonely time ¡Gracias!